Las imágenes nos acaban de llegar desde Nueva York. Estamos viendo el coche fúnebre que transporta los restos de la guarachera de Cuba desde su casa hasta la funeraria. Y fue allí en Fort Lee, New Jersey, en el hogar de Celia Cruz, donde hoy murió la guarachera de Cuba, la guarachera del mundo. A su lado, su querido Pedro, que estaba sujetándole la mano. Muy buenas noches tengan todos. Bienvenidos a esta edición especial de su noticiero 51 en homenaje a Celia Cruz. Estamos en vivo frente a la Torre de la Libertad en el Boulevard Biscayne. Y estamos aquí porque posiblemente muy pronto el pueblo de Miami pueda venir hasta aquí para rendir personalmente un tributo póstumo a la guarachera de Cuba. Efectivamente, María, se esperan que miles de personas este fin de semana estén desfilando aquí a nuestras espaldas en el downtown de Miami, en la Torre de la Libertad, hacia donde llegaron miles de cubanos que salieron de Cuba yendo del comunismo. Este fin de semana estarán aquí rindiéndole tributo a Celia Cruz, diciéndole adiós por última vez. Y en todo el sur de la Florida, las reacciones no se han hecho esperar. Nuestra Dora Glorman salió a la comunidad en busca de esas opiniones. Dora. Ambroso, muy buenas noches. Si bien Celia Cruz nos recordó que la vida es un carnaval, no por eso ha dejado de entristecer su muerte. Aquí en la pequeña Habana la comunidad ha salido para recordarla, agradeciéndole también un último regalo, el permitir a Miami despedirla. A las 4.55 minutos de la tarde de este miércoles 16 de julio, se apagó para siempre la voz de la guarachera de Cuba, Celia Cruz. La cantante perdió su batalla contra el cáncer, pero ganó el corazón de generaciones enteras. Con mis propios hijos, con mi niña de 7 años, que nació aquí en los Estados Unidos, que me llamó para decirme que si sabía que Celia se había muerto. Eso le dice a uno el impacto que ha tenido allá a todas las generaciones. Celia se exigió de Cuba en 1960. A pesar de erradicarse en Nueva Jersey, su deseo fue ser velada en Miami, el punto más cercano a su isla querida. En la torre hoy vinieron representantes del alcalde de Mani Díaz, del alcalde de Penelas, la policía de Miami, la policía de Dave Canning y representantes de la familia para hacer los preparativos. Celia será velada el sábado en la Torre de la Libertad, de 12 a 7, y una procesión marchará con su cuerpo hasta la armita de la caridad. Francamente, digamos, creo que casi dos semanas, dos semanas y media de que ella se empezó a empeorar en su salud, haciendo los planes con la policía, con la procesión, con lo de la misa. O sea que nosotros hemos estado activamente planeando esto ya por casi dos semanas. La guarachera de Cuba dijo presente especialmente a la Liga contra el Cáncer, una organización a la que dedicó más de 20 años de su vida. Celia salvó miles de vidas a través de la Liga con su ayuda y su participación. Este año la extrañamos enormemente cuando no la pudimos tener con nosotros. Salvó vidas y recogió millones, algo que aseguran continuar haciendo más allá de su propia vida. El homenaje más grande que nosotros le podemos hacer a Celia es continuar con las puertas abiertas y agradeciendo todo lo que ella ha hecho y seguirá haciendo por esta organización que salva tantas vidas. Mañana a las ocho de la noche se celebrará una misa en la iglesia San Juan Bosco. A las cuatro de la tarde en la ermita de la caridad se darán a conocer los detalles de los eventos que se llevarán a cabo el sábado. Y por supuesto el cuerpo de Celia regresará a Nueva York, donde será enterrado. Eso es todo por ahora. Desde la pequeña Habana regresamos con ustedes en la Torre de la Libertad. Gracias, Adora. María, tan pronto se conoció la noticia que Celia había fallecido. Todas las personas, sus fans, comenzaron a hablar de anécdotas, a contar historias de ella. Y se han estado reuniendo en diferentes partes de la ciudad de Miami, como la calle 8 y también en el restaurante que Celia y Pedro querían tanto. Así es, sus lugares favoritos aquí. Y vamos en vivo con Claudín Caro, quien está precisamente desde la estrella que tiene Celia Cruz en la calle 8, donde ya prácticamente la han llenado de flores. ¿Verdad, Claudín? Efectivamente, María Ambroso se ha convertido en un pequeño homenaje a esta estrella de Celia Cruz aquí en la calle 8. Y en infinitas ocasiones hemos escuchado estrellas del espectáculo honrar la presencia, la persona de Celia Cruz y su belleza. Pero para ella, su pueblo, su gente, hablar de tú a tú era lo importante. Y los momentos más íntimos, los momentos más personales, es lo que recuerdan muchos residentes de aquí de Miami. Flores para la querida guarachera de Cuba. La triste partida de Celia Cruz ha dejado un gran dolor en nuestra comunidad, principalmente en lugares como el restaurante La Rosa. Aquí Celia cenó con frecuencia por casi 10 años. Emanuel López la atendía. Siempre llegaba acá a ella y le preparábamos las frituritas de malanga, Pedro tomaba el vinito blanco. Personas muy agradables, muy naturales, bien sencillas. Según los empleados del restaurante, Celia siempre se sentaba en esta misma mesa, acompañada por supuesto de su inseparable cabecita de algodón, compartiendo con amigos. Y como era su costumbre, dondequiera que iba, ofreciendo su ángel, su alegría. Siempre trataba de llegar un poquito como discreta, ¿sabes? Sin hacer mucho más discreta. Entonces la gente la llamaba y entonces, Celia, por favor, dinos un azúcar. Entonces en el medio del salón, con el salón lleno, decía, ¡azúcar! Y toda la gente la aplaudía y era una persona que se daba muy, muy a querer. Y parece que ella también cuidaba su dieta. Comía muy filete de parco, muy sano, con vegetales, tostones alguna vez. Quienes la veían a menudo ya la extrañan con melancolía. Me dio tristeza por no poder en un futuro poder disfrutar de su persona. Pienso que ha sido una persona que ha puesto a Cuba por alto. Su fallecimiento a algunos les trae recuerdos de antaño. Nosotros estábamos de visita y hasta bailé con ella allí en el escenario y esas cosas. Pero eso fue hace muchos años. Pero no se me ha olvidado. Y cómo olvidar la figura de Celia. Imposible, dice Rosy Meliá, quien dice haberla conocido por más de 20 años. Una gran, gran persona, una gran leyenda. La hemos extrañado mucho. Su silla aquí en el restaurante queda vacía, pero su autenticidad, su calor, su sonrisa, su carisma, quedó en todos aquellos quienes aquí compartieron con ella. Ya sea en el escenario o en un lugar común, donde quiera que va Celia, ella brilla. Azúcar. Azúcar, seguirá exclamando ella desde los cielos. Y con nosotros nos dejó su clase, su recuerdo, su carisma y su sencillez. Reportándoles en vivo, yo soy Claudín Caro, Telemundo Noticiero 51. María Ambrosio, regreso con ustedes. Gracias, Claudín. Gracias, Claudín. Y Celia, precisamente, ha sido posiblemente la mejor embajadora de la cubanía a nivel mundial. Has dicho toda la verdad. Y el carisma, Ambrosio, de Celia trascendía al cariño de su público. Fue una artista que fue querida también por sus colegas. Y esta noche, una estrella también por derecho propio de Cuba, ha sido una de las primeras en reaccionar con muchísima tristeza a la muerte de su amiga y colega Celia. Efectivamente, María, cuando entrevisté por teléfono a Olga Guillo, que se encuentra en México, acaba de llegar a México desde España. Cuando le hago la pregunta de la muerte de Celia, se me quedó así y le dije, Olga, Olga, ¿me escuchas? No lo sabía. Y era que estaba llorando. No podía hablar. Aquí tenemos fragmentos de esa entrevista para ustedes. Yo no sé ni me podré explicar qué es lo que yo siento en este momento. Porque yo empecé con Celia. Empezamos muy jóvenes, las dos en Cuba. Ella triunfó en su género, yo en el mío. Pasamos mucho, las dos luchamos por lograrlo. Al fin lo logramos. Siempre fuimos inseparables. Y sinceramente, yo sabía que el dolor lo íbamos a pasar, pero no tan pronto. El dolor que sienten mi pueblo, los cubanos, todos nuestros compatriotas y el mundo, porque ella viajó el mundo llevando su arte, pues yo sé que ya el mundo entero ha perdido a una Celia Cruz irrepetible. María Olga Aguillón me dijo que no sabe si podrá venir porque se encuentra en México. Así que tendremos que ver el informe que era el sábado, el velorio de Celia, aquí en Miami. Y está totalmente devastada. Y sabes, Ambrosio, que ya en Miami se ha comenzado a rendir tributo a Celia Cruz. Esta noche, la misa de la ermita de la caridad fue dedicada a la memoria de la guarachera de Cuba. Allí, los creyentes que habían acudido a escuchar misa oraron por el alma de esta artista tan querida. Y sabemos, María, que esta es solamente la primera de tantas ocasiones que el exilio cubano saldrá para rendir el homenaje, para orar por nuestra Celia Cruz y para recordarla, porque como bien dijimos, vivirá para siempre. Y nosotros seguiremos aquí con ustedes en esta edición especial de Telemundo Noticiero 51 en vivo, frente a la Torre de la Libertad, donde el sábado estaremos dándole el último adiós a Celia Cruz. Ahora los dejamos con uno de los momentos más emotivos del tributo a Celia Cruz, que organizó la cadena Telemundo el pasado marzo, el momento en que su esposo Pedro le canta a Celia. Yo como y siempre, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasamos días, y yo, yo con... Con la muerte de Celia Cruz ha desaparecido una de las voces más grandes que ha dado Cuba. Y desde que era joven siempre se caracterizó por ese carisma que tenía, tanto en el escenario como también su pueblo. Y supo mantener su humildad, la de sus orígenes. Estamos hablando de un artista que traspasó todas las barreras generacionales que se ha mantenido vigente durante más de 50 años de carrera. Y hemos preparado este reportaje, donde recorremos toda la trayectoria profesional de Celia Cruz desde su comienzo. Ya inclusive a mí se me olvidó que yo nací en Serrano. Fue en esta casa el 21 de octubre de 1925, en Santo Suárez, un barrio de La Habana, donde nació una reina y también una de las mayores artistas que ha dado Cuba. La sencillez que tanto la caracterizó, a pesar de numerosos éxitos musicales y de un talento que cruza fronteras y generaciones, es consecuente con su humilde origen. Desde temprana edad, Celia de la Caridad Cruz Alfonso, una de cuatro hijos, muestra gran potencial como artista. Aunque no fue hasta los 11 años que la Guarachera de América hizo su debut oficial como cantante, su familia recuerda que su primer par de zapatos se lo compró un turista, después que ella le cantara una canción. De casualidad comienza su carrera musical cuando una de sus primas la registra en un programa de talento radial llamado La Hora del Té. Celia se lleva el primer lugar, pero continúa con sus estudios para maestra de literatura. Al concluir este entrenamiento, se inscribe en el Conservatorio Nacional de Música en La Habana. Hay quienes dicen que opta por la música después que una maestra le dijera que podía ganar en un día como cantante, lo que ella ganaba en un año como profesora. La Sonora Matancera, con Celia Cruz. Su gran oportunidad se presenta en 1950, cuando la vocalista del legendario conjunto, La Sonora Matancera, Mirta Silva, decide volver a su nativo Puerto Rico. Su primer sencillo junto a la agrupación fue Cao Cao Manipi Cao. Durante 15 años con la agrupación, no solo conoció el mundo, sino también al hombre que la acompañaría por el resto de su vida. En 1962, Celia se une en matrimonio con el trompetista Pedro Knight, su cabecita de algodón. Junto al grupo cubano, Celia y su flamante esposo deciden hacerse ciudadanos norteamericanos y plantan raíces en Nueva York. Quiero volver, quiero volver, caballero, quiero regresar, quiero abrazar otra vez. Más nunca vuelve a Cuba, aunque lo intentó tras la muerte de su mamá, pero el gobierno cubano se lo imposibilita. En 1965, dos acontecimientos marcarían la vida de la rumbera. Ella decide irse de la banda y su esposo toma las riendas de su carrera, convirtiéndose en su gerente. En esta década grabó varios álbumes con el maestro Tito Puente y con Johnny Pacheco, reviviendo el género de la salsa en Estados Unidos. A través de los 70 y los 80, Celia continúa marcando su territorio y por eso, la mayor parte de los 90, Celia recibe numerosos galardones musicales. En 1987 recibe una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood y luego, en 1991, fue nombrada la famosa Calle 8, Celia Cruz Way. Durante sus 56 años de carrera, graba un total de 70 álbumes. Un buen número se convirtió en discos de oro y platino. Apareció en 10 películas, como The Mambo Kings y The Pérez Family. Esto sí es una sorpresa, mi mamá. Recibió 15 nominaciones al premio Grammy, del cual obtuvo tres. Celia no solo se gana el cariño del público con su voz y carisma, también por su excéntrico gusto en su vestuario, incluyendo sus legendarias pelucas y zapatos. Finalmente, en el nuevo milenio, Celia vuelve a conquistar una nueva generación cuando lanza sus primeros dos discos con Sony, producidos por Emilio Estefan Jr. La negra tiene tumbao y la vida es un carnaval. De nuevo ponen a Celia en la cima de la industria. Su talento trasciende no solo generaciones, sino también géneros de música, tanto que ha acompañado artistas como Patti LaBelle, Pavarotti y agrupaciones como Jarabe de Palo y los fabulosos Cadillacs. Cantar para mí es como ser dueña del universo. Así termina la historia de una reina cuyo reinado fue el mundo y cada día un carnaval. De ahora en adelante, en nuestro café de cada día, siempre faltará un poco de azúcar. ¡Azúcar! Y ella dijo, Ambrosio, en una entrevista bastante reciente, que si le quedara un solo día de vida, lo usaría para cantar en su patria. Lamentablemente, ese último día llegó y ella no pudo cumplir su sueño de volver a pisar Cuba libre. Y es importante recalcar esto, la muerte de Celia Cruz a pocas horas de su fallecimiento es primera plana en todos los periódicos prácticamente de Europa, de Latinoamérica y en todos los portales de noticias de la Internet y el régimen de Cuba. A varias horas ya, ni la televisión ni la radio cubana había informado a su pueblo de la muerte de Celia Cruz. Pasando ahora a más de este especial sobre Celia Cruz, tanto el presidente de los Grammys como también la radio de Miami no ha hecho más que hablar de Celia Cruz, de sus éxitos y de la forma en que ella compartía con ellos y con su público. Tenemos para ustedes ahora un reportaje especial con nuestro colega Iván Taylor que ha salido en busca de esas reacciones. Adelante, Iván. Bueno, a Celia en realidad, ¿por qué fue lo que más la conocimos? Por su música. Por esas estrofas que nos hicieron llorar, bailar y recordar. Y muchas veces esa música la escuchamos en las emisoras de radio. Pues bien, hoy precisamente estas sirvieron como un vehículo para transmitir el dolor y la pena de sus fanáticos. La nostalgia de su ausencia la disfrazaron con su música. Pero por supuesto, hay quienes lloran. Un poco limpiosa, pero solamente yo sé que en el cielo se van a estar causando cuando le llegue una persona como Celia, porque es verdad que la música de Celia no tiene comparaciones. Impresionante la cantidad de personas que han llamado aquí al Sol 95 para expresarse a través de nuestra emisora. Algunas personas sí estaban llorando. Pero no solo en una emisora fue que se sintió este luto. Mucho público se está comunicando con nosotros esta noche en el homenaje que estamos dando a Celia Cruz. Y recibimos más llamadas telefónicas. Adelante. Mira, quiero dar el mayor pésame por la muerte de nuestra amiga Celia Cruz. Así es. Aunque las emisoras de radio fueron vehículo para transmitir la pena de los que la extrañan, la ausencia de Celia Cruz hoy también afecta a los conocedores de la música. Celia es la reina del ritmo, de la salsa, la guarachera del mundo. Y no va a poder ser sustituida jamás, porque Celia tiene una vida intachable. Primero, fuera de droga siempre. Nunca hubo alcohol en su vida, no hubo divorcios. Fue siempre un modelo a seguir. Y al igual que ellos, para quienes compartieron un escenario con la guarachera, las palabras no bastan. Soy dichosa, soy muy dichosa, porque tuve la oportunidad de no solamente llegar a conocer quién es Celia artísticamente, pero personalmente. Su imagen no va a desaparecer. Y te puedo decir que vamos a tener Celia por muchos años. Celia es una leyenda que deja, primero que todo, Celia es insustituible. Y los que tuvimos la oportunidad de trabajar y conocerla a ella y conocer a Pedro, su esposo, sabemos que no solamente es irreparable la pérdida de Celia el artista, sino Celia el ser humano. Bueno, y como lo han dicho muchos de los radioescuchas y sus fanáticos, Jesús Chu Díaz, el locutor, lo puso en un contexto que no podría ser más completo, que Celia Cruz queda ahora en la categoría de Frank Sinatra y Elvis Presley. Quiso decir que es uno de los tantos irreemplazables. Que en paz descanse. Informándoles en vivo, yo soy Iván Taylor. Regreso con ustedes. Gracias, Iván. Y entre las personas que hoy están recordando a Celia Cruz y a su música y a su cubanía, está uno de los grandes que salió de Cuba pequeño y se ha convertido también en un gran artista en este país, Andy García. Y nuestro colega de la cadena Telemundo, José Díaz Valar, tiene una entrevista exclusiva con Andy García esta noche reaccionando a la muerte de Celia Cruz. Y esto es un momento muy triste para nosotros, por supuesto, los cubanos, porque aparte de que perdimos una gran gloria de nuestra cultura, también uno se tiene que dar cuenta que es una mujer que amaba mucho a Cuba y tenía mucho deseo ver una Cuba libre y no lo pudo ver mientras que ella estuviera viva, ¿no? Pero nos dejó un ejemplo extraordinario y esa vida que ella tenía siempre va a estar presente en nuestro espíritu, en nuestro corazón, ¿no? Gracias.